¿Qué es el programa de la comunidad autónoma? El programa de la comunidad autónoma es fundamental para acceder a un puesto de trabajo. La formación constante incrementa exponencialmente las oportunidades para los desempleados. La inserción en la mayoría de los casos es en los diversos oficios, jardinería, electricidad, fontanería, albañilería, sector servicios también en algunos casos, no sé el de este, pero en otros casos. Y por lo tanto una serie de nichos de empleo que además ahora la recuperación económica está generando. Y luego, por otra parte, se beneficia el propio municipio, porque como sabéis han sido remozadas y restauradas instalaciones municipales, parques, calles de nuestra ciudad, etc. Por lo tanto, yo creo que son programas muy interesantes. Desde la Concejalía de Desarrollo Local se hace un esfuerzo permanente en coordinación con la comunidad autónoma para seguir dando estos cursos que permiten a muchos lorquinos formarse, trabajar durante un tiempo de manera retribuida y mejorar muchísimo sus expectativas para encontrar un puesto de trabajo. Gracias. Gracias.